Primer viaje pa' la luna Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero, huevo El día de noche buena era el viaje pa' la luna Tocaba por fortuna remontarme hacia los cielos Y yo con grande consuelo en ella ir a la misión Cuando el hombre del conteo iba a apretar el bono ¿Y por qué no vas? ¿Qué por qué no voy? Si es un vacilón Si es un vacilón No tengas temor Te digo que no, no quiero ese pon Mira, el espacio es pa' las aves La luna siempre no es grande Y allí no pesco una juma Como en casa de mi comadre Allí no me gozo un baile Como en casa de Panchón Ni puedo estar con mi negra Escondido en un rincón Entonces no vas Que no, que no, que yo no voy Búscate a Bama o a Superman Búscate a otro que yo no voy En el espacio nadie me espera Búscate a otro que yo no voy Ni en año nuevo ni en noche buena Búscate a otro que yo no voy Llévate un ave de esas que vuelan Búscate a otro que yo no voy Con le turbinas al negro Roy Búscate a otro que yo no voy Búscate a otro que yo no voy Búscate a otro que yo no voy Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero ¡Juego! Ay, búscate a Bama o a Superman Búscate a otro que yo no voy Yo me quedo aquí Que para allá arriba yo no voy Yo me quedo aquí, que para allá arriba yo no voy